Canal 6 TV Así se vivió el festejo en plazas de Anderix Tapaluca Que cumple 12 años de brindar alegrías e inolvidables momentos a sus clientes Pues la verdad es que es un verdadero gusto compartirlo con toda la gente La plaza se dedica precisamente a brindarles experiencias a todos nuestros visitantes Amenizarles, darles algo más de lo que podrían esperar dentro de un centro comercial Dedicarnos siempre al 100% para la gente Que vengan ellos y que estén totalmente satisfechos Y quieran volver a regresar es lo que nos impulsa día a día Para hacer una plaza sendero mucho más fuerte Y con muchas más ganas de seguir dentro de Tapaluca En este su doceavo aniversario convivieron trabajadores de la plaza y visitantes de Tapaluca Y otros municipios aledaños Quienes junto con el mariachi entonaron las mañanitas a todo pulmón Parte del festejo consistió en disfrutar de la música con una batucada, una agrupación de rock Sin olvidar a los tradicionales mariachis Grupo Londres, Plante Los Reyes, fueron los encargados de deleitar el paladar de los asistentes Con un rico pastel acompañado del tradicional café, globos y demás obsequios Que Plaza Sendero y Tapaluca tenía preparado para todos sus invitados Coméntenos qué opina usted de esos doce años de Plaza Sendero Bueno, a mí me gusta mucho la plaza, es muy segura y tiene lo necesario para mí y para mi hijo Una vez más, Plaza Sendero demuestra que tiene un firme compromiso con todos sus visitantes Para seguir siendo su punto de reunión favorito para toda la familia Ven y sigue celebrando este grandioso aniversario con Plaza Sendero y Tapaluca Porque recuerda que Senderísimo es el hábito de pasarla bien Y muchas gracias Tapaluca, esperamos seguir mucho tiempo aquí con ustedes Reportando para Canal 6, Daniela Fonseca